Sí, muy contento con el lanzamiento del botón antipánico, un sistema integral en el cual estamos trabajando en conjunto aquí con el Consejo de la Mujer, con Rebeca Torres, con todo el personal que tiene ella a cargo y también con el personal del centro de monitoreo. Ya venimos trabajando también con el botón antipánico social para los ciudadanos de Perico. También aclarar que el desarrollo que tuvimos y la preparación a través de la ley Micaela nos sirvió de mucho. Estamos tratando de que todos estén capacitados, todo el personal que está en el sistema esté capacitado como para poder abordar estas problemáticas que tiene la sociedad. Hicimos el botón antipánico ciudadano, lo que hicimos también es la inauguración de la Guardia Urbana Municipal, encabezado también por el comisario retirado David Cordero y estando con el Consejo de la Mujer, aquí con Rebeca Torres, estamos dando tres herramientas a la justicia, a la policía, como para también darles una mano. Sabemos que el personal y todos los comisarios, todo el personal de la policía hace hasta lo imposible para llegar a subsanar y todo esto que está pasando en este año está en particular. Pero bueno, nosotros tratamos desde el municipio de darles herramientas para poder ayudarlos de alguna u otra manera. Sí, muy contentos con este lanzamiento oficial del sistema de asistencia integral para víctimas por motivos de género. Este botón antipánico, cual denominamos dentro del programa Municipio Seguro, el que trabajamos hace un par de meses, desde el mes de abril, desarrollando, capacitándonos, capacitando al personal también de monitoreo, como así también articulando el trabajo que vamos a desarrollar en conjunto con el Poder Judicial, con el Centro de Mediación Comunitaria, que constantemente tenemos este trabajo articulado, como así también con otras áreas del municipio. Y es por ello que antes de culminar el año consideramos muy importante también lanzar este botón en conjunto con la coordinación de monitoreo. Y bueno, hoy fue una alegría poder aplicarlo y tenerlo ya en nuestros barrios, en nuestros centros vecinales, en nuestras instituciones. Hoy nos visitaron varios organismos de nuestra ciudad, como así también de otras ciudades, los cuales también van a replicar, porque esto es lo importante, todas estas acciones que son buenas e importantes en cuestiones de seguridad e incluyendo tecnología, que estamos en una época muy moderna. Es importante que otras también, estos ejemplos, bueno, lo puedan copiar y lo puedan llevar también a otras ciudades. Y es por ello que también hoy nos visitaron gente del Carmen, de Monterrico y bueno, también de San Salvador de Jujuy. Y creemos importante que esta aplicación se empiece a desarrollar lo más pronto posible, que todos los centros vecinales tengan el alcance en sus manos de este botón. Y bueno, el trabajo que ahora nos espera es bastante arduo, porque en cuestiones de violencia no hay hora, no hay horario, no hay día. Y bueno, queremos que esta herramienta esté en manos de las mujeres y de las personas que sufren y padecen estas situaciones de violencia. ¡Gracias! ¡Gracias!